Por circunstancias quizás naturales, la agenda de los procesos electorales internos de la Universidad Juárez, de una u otra manera, empata con la agenda político electoral. Si bien, como lo comentaba Alberto de la Rosa, en estos momentos el proceso electoral de carácter constitucional que se está llevando a cabo y que va a culminar el primer domingo de julio para renovar el Congreso Federal, es un factor o es un contexto que influye sin lugar a dudas en la agenda política o en la agenda de la política estudiantil. Pero también está el factor de la reelección probable candidatura a la reelección de Rubén Calderón. Bueno, y la lectura que nos deja este saldo es que de acuerdo con las percepciones, la simpatía de la rectoría estaba a favor del señor Benavente, quien ocupó el segundo lugar en la votación. Esto, sin lugar a dudas, que conlleva un mensaje para el propio titular de la rectoría. Sí, efectivamente, licenciado, esta elección, como comentaba en un principio, deja una serie de aprendizajes políticos. Ya lo vimos en el sector estudiantil sobre esta renovación y reestructuración de la FEUD y que se enfoque más hacia el estudiantado. En el caso de la rectoría del propio titular, el contador Rubén Calderón Luján, yo lo veo también de aprendizaje político para él, dado que no había condiciones ante una diferencia abrumadora, que este personaje que tenía el apoyo de sus operadores políticos y económicos, y los propios estudiantes lo señalaban, al director del CCH, Pedro de la Cruz, a Juan Barabocampos, entre otros que se le vinculan con la rectoría, no había caso de que se intentara tronar o abortar la elección, ya cuando faltaban pocas. ¿Qué hubo un intento? Sí, hubo un intento en la Facultad de Derecho, por los datos históricos que también giran en torno a esta unidad académica, de tronar la elección. Y bueno, no hubo, no se pudo ni con la unión de dos candidatos, y menos con ese intento de querer crear cortinas de humo, se les descubrió a tiempo un grupo de choque que estaba pertrechado en el CCH y todo se vino abajo. Ahora, lo interesante fue en la preparatoria nocturna, donde fue la última casilla, donde Gabriel Montes, lo vemos que se desahogó tal vez de un sentimiento que reprimió durante tres años de su mandato, al increpar muy duro, muy fuerte al rector y vimos que ya debe Calderón Luján preocuparse más por el oficio y el tacto político, de buscar más operadores políticos, no solamente financieros y económicos, de preocuparse por este detalle y no únicamente por los números, por las finanzas y por la gestión financiera. Vimos un rector que no pudo ocultar su enojo, ahí está las imágenes donde cuando Gabriel Montes está hablando, él no puede ocultar con su cara ese malestar, esa angustia, todo ese coraje y la respuesta que le da Gabriel Montes, donde habla de todo pero menos de lo que se le está pidiendo y eso provoca también a Jesús Cabrales que se le enfrente y le diga, oye señor, no me quedó claro lo que usted dijo y vuelve a dar otra salida torera y finalmente no reconoció el triunfo, no dijo que aceptaba trabajar coordinadamente con la Federación de Estudiantes Universitarios y esto lo deja mal parado como la foto que sale en la portada de un periódico de circulación local con los dos, el presidente saliente y el entrante, él en medio, también un gesto que no pudo ocultar y esto es una lección para él, de si quiere él continuar al frente de la universidad tiene que modificar muchas cosas que le hacen daño, muchas cosas que se hablan al interior del alma mater entre la propia comunidad docente de trabajadores y alumnos que se las dicen y no las ha querido aceptar y bueno pues esta es la mejor lección para que Rubén Calderón cambie, se renueve y enderece el rumbo. Bien Alberto, pues le agradezco por supuesto a Alberto de la Rosa estos puntos de vista a partir de los saldos que arrojó el proceso comicial al interior de la Federación Estudiantil Universitaria, un proceso que como hemos coincido deja muchas lecturas. Totalmente de acuerdo y también los estudiantes deben de reflexionar, deben de reflexionar en estar más cerca de su nuevo dirigente, en exigirle que se preocupe más por las cosas estudiantiles que son muchas, la formación académica, exigirle a los maestros que cumplan con su carga horaria, las cuotas estudiantiles, son varios temas, varios temas que tienen en la agenda los estudiantes y su nuevo dirigente universitario. Muy bien, gracias nuevamente a Alberto de la Rosa, nosotros vamos a un corte y regresamos para continuar con esta edición dominical de Análisis Político.